abro hilo de cómo invité a más de 70 personas al cine y ninguna fue todo esto pasó en 2017 cuando todo el mundo hablaba de que estaba a punto de salir la película de avengers infinity war mi papá es político por lo que en su trabajo le habían dado cupones para el cine estos eran válidos por 5 combos más 10 boletos al 30 por ciento de descuento o sea súper súper barato a lo que mi papá al llegar del trabajo me dijo te dijo para que invites a tus amigos al cine eran un montón de cupones yo estaba bastante feliz y emocionado a lo que mi papá agregó pues mira hijo invita a todo tu salón de clases y yo los llevo es más rentamos un autobús para que los lleve y los traiga de vuelta sí al siguiente día en la escuela le dije a todo mi salón que los invitaba al cine y pues la mayoría aceptó por lo cual me emocioné mucho me sentía tan feliz y ya que mi preparatoria era grande y tenía muchos amigos en varios salones de todos los grados los comencé a invitar también al final entre los chicos de mi salón y mis amigos de los demás salones ya eran más de 70 personas le dije a mi papá y él me dijo oye si quieres invitar a esa cantidad de personas ya no voy a poder rentar el camión le comenté a todos lo que había dicho mi papá a lo que ellos respondieron no pasa nada bro ya era mucho con que nos invitarás la entrada al cine hubiera sido abusar de tu papá que además nos pagará el transporte ya habíamos acordado el día y hora a la que íbamos a ir en mi cabeza ya me imaginaba llegando al cine con las 70 personas yo al frente de la manada grabar el momento no sé me hacía muchísima ilusión ya que a mí me costaba mucho hacer que las personas me vieran como un buen amigo y pensé que después de ese momento todos me iban a querer más uno o dos días antes comencé a preguntarle a la gente que había invitado para que me confirmara su asistencia y nadie me había cancelado por lo que ya estaba todo preparado todos los sábados teníamos clase de deportes por lo que nos iríamos al cine terminando la clase así que 10 minutos antes de finalizar comencé a reunir a todos pero de la nada empezaron a cancelarme empezaron a decir cosas como jajaja se me olvidó pedir permiso lo siento mejor ya no ando muy cansada sorry pero tengo tarea que hacer o algún otro pretexto al final sólo quedaba la persona que me gustaba y dije bueno mínimo vamos a ir los dos será una cita pero no fue así porque también me canceló me sentía tan pero tan mal algo dentro de mí se había roto al final terminé yendo al cine yo solo al terminar la película mi papá me marcó y dijo que estaba cerca del cine y que me esperaba para que nos fuéramos juntos a casa cuando llegué con él me vio y me preguntó oye y tus amigos chale banda en ese momento yo solo quería llorar me sentía tan triste y enojado le terminé mintiendo a mi papá para que no supiera que fui solo al cine por lo que solo le dije ya se fueron todos a su casa nos divertimos muchísimo papá comimos palomitas nachos y nos la pasamos increíble que bueno hijo me alegro muchísimo pedra lo peor de todo es que meses después le volvieron a regalar cupones a mi papá y me dijo mira hijo vuelve a invitar a tus amigos al cine la vez pasada me dijiste que se la pasaron muy bien así que diviértanse chale en ese momento volvió mi enojo y terminé yendo solo al cine la moraleja no sé yo solo quería ir al cine con mis amigos así que nunca esperen nada de nadie chulingán no guling day guling day no po 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 p no po po no no tokyo me la chau suke